Aquí comienza Calma Pueblo Programa de interés social y político que busca desarrollar la identidad local en diversidad Esto es Calma Pueblo Hola amigos del programa Calma Pueblo Un gusto estar nuevamente con ustedes En esta oportunidad no tenemos invitados pero vamos a estar con nuestro compañero Antonio Romero amenizando la parte política en esta semana ¿Cómo estamos Patricio Martínez? Yo estoy bien Yo estoy cansado esta semana Sí, ha sido un poco cansador esta semana Muchas cosas Muchas, muchas cosas Muchas, muchas cosas La verdad es que seguramente ustedes también están ajetreados Ha habido, no es cierto, una semana cortita Pero ya vamos tomando, no es cierto El training de trabajo La verdad es que yo siento que estas semanas cortas Que le llaman corta en realidad No se acaban nunca, son interminables Son interminables Estás esperando que se acabe Que se acabe Pero en fin Bueno, un gran saludo a la gente Después de esta semana que pasó Le vamos a pedir disculpas también a nuestros Bueno, nuestros seguidores habituales Porque el programa salió el día miércoles No salió el día lunes como habitualmente sale Básicamente porque obviamente Como es fin de semana irrenunciable Los locales, las empresas, las instituciones en general Cierran Cierran derechamente y no se puede trabajar A lo largo que termina siendo un derecho de trabajo Y eso se valía desde acá, desde el Calma Pueblo Y también desde el CNC Que es el canal por donde nosotros salimos Que a nivel local Esta semana pasada La verdad es que tuvimos muchos temas Muchas conversaciones también En torno a par o movilizaciones Y la verdad es que La gente que se acerca a conversar con nosotros Nos plantea algunos temas Y dentro de ellos queremos hablar Obviamente del tema que más nos compete a nosotros Que somos docentes Por eso nos tenemos invitados el día de hoy Porque estamos en un momento muy particular En torno a lo que es educación Y a lo que son los programas Y los planes políticos para educación En donde tenemos aporte Estamos a aportes de un cambio constitucional Que no es menor Es algo sumamente relevante que tenemos en el nacional Y que desde ahí podemos partir haciendo un cambio En lo que es la educación dentro de nuestro país Para eso yo les traje con mucho cariño Un video Que es un fragmento De un capítulo De un programa que dieron en algún canal Nacional Que se llama La copia feliz del Edén Y este es el capítulo número 3 Que habla precisamente de educación Lo vamos a ver Y lo vamos a comentar después Aquí en el Carma Pueblo Ahora claro Está en la ciencia Y la ciencia hay que aprenderla Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Pero la educación no solo consiste en transmitir ciencias Sino que consiste en transmitir Culturas y capacidades A los pueblos Para que resuelvan sus problemas locales Para que aprendan sus problemas locales Y aprendan a resolver sus problemas locales Y es una cultura que no necesariamente se deriva de las ciencias generales Entonces por eso que la educación chilena Nunca interpretó la realidad del pueblo mestizo Y no los preparó para Para Digamos Resolver los problemas de la vida real que llevaban Vida marginal Ya hemos hablado un poco Los peones Etcétera Etcétera Los vagabundos Etcétera Las mujeres que vivían Las chinganas Todo aquello A la gente que vivía después en los conventillos Que vivía después en las poblaciones callampas El sistema educacional no era para ellos Entonces lo más que hizo El sistema chileno Durante el régimen de portales Portaliano digamos mejor dicho Que es casi todo el siglo XIX Fue en algún momento Crear un sistema de educación para los pobres Que le llamaron educación popular Y que su objetivo principal Era moralizar a esta gente Porque era una gente que no tenía la moral cristiana Ni la moral católica Porque vivían, tenían que robar Tenían que vagabundear No llevaban vida de familia Estaban los cabros guachos Las mujeres solas Y las costumbres sexuales Eran mucho más relajadas Que en la clase alta Entonces por eso La educación se pensó Para moralizar a los rotos Y a las rotas Con el objeto que pudieran Servir mejor a la clase alta Más o menos El mismo patrón conductual Que la clase alta Por eso que la educación popular Que se creó por los años 30-40 Una serie de escuelas para pobres Que se llamaban Escuelas filantrópicas Los ramos principales Eran religión Moral cristiana Historia sagrada Historia de Chile La independencia Etcétera, etcétera Y ejercicios Gimnásticos Que en el fondo Eran disciplina militar Lleguen en el fondo Preparándolos ya de antemano Para servir al ejército Eso fue Entonces hice una Profunda distinción Entre Las escuelas para pobres Educación primaria Y las preparatorias Que era para los ricos Porque prepararse Para llegar al liceo Y después a la universidad Etcétera, etcétera Que es una gran División en el siglo XIX Y eso se mantuvo Por mucho tiempo Hasta el día de hoy En 200 años El sistema educativo No ha hecho más Que interpretar La élite Pensando más En otro continente Que pensando en Chile Por eso es que hoy día Estamos viviendo Una situación Muy especial Tenemos de nuevo La posibilidad De replantear Un proyecto De sistema educativo Que Digámoslo así Ajuste el sistema educativo A la realidad chilena A la realidad De los jóvenes chilenos O por lo menos De la mayoría De los jóvenes chilenos Bien pues Don Gabriel Salazar Historiador Premio Nacional De Historia Año 2006 Bueno Dentro del video El video completo En realidad Plantea que nosotros Dentro de nuestra Diosincrasia nacional Dentro de nuestra Construcción Política nacional Desde la época De la colonia En adelante Desde la época De los gobiernos Conservadores Liberales En realidad Años 1820 En adelante Para fijar Un plazo En donde también Aparece la figura Diego Portales Que siempre aparece Como una figura Emblemática Dentro de toda Nuestra construcción Política Educacional Tenemos La necesidad De educar Al Roto chileno En donde Se plantean Tres prismas Dentro de este video En términos generales Tenemos Una clase alta Dominante Económicamente Dominante Y muy Clasista Muy De familias Que obviamente Le interesa Reproducir el modelo Y reproducir Por supuesto El grupo Socioeconómico Al que pertenecen Tenemos otro grupo Que históricamente Dentro de nuestra Cultura Fueron los Pueblos indígenas Que los pueblos indígenas Eran estos Que se sentían Usurpados Que se sentían Vulnerados Sus derechos Que se sentían Desligados De su propiedad Legítima Como ese Pueblo mapuche Los pueblos aymara Los pueblos originarios A nivel nacional Pero tenemos Este otro pueblo Que es el pueblo Que es como El terreno De nadie Que es el pueblo Criollo Que es esta gente Que no tiene Ni tierra que le pertenece Ni tierra que ha comprado Entonces A lo largo De la historia Del proceso De instalación De la necesidad De educar A la población Este pueblo Empieza a crecer En número Y empieza A crecer En necesidades Y a este pueblo Se le atribuye La primera O sea Se le entrega La primera necesidad De educarlo Porque Era un pueblo rasca Un pueblo oprimido Un pueblo Subamente reprimido Un pueblo Que básicamente Era la mano de obra Barata De la clase alta En donde tenían Que ajustarlo A los requerimientos De esta clase Pero confrontarlos Hace su raíz Que era la raíz indígena Entonces Se genera Toda esta suerte De sentirte De sentirte Marginado Y de sentir Que tenías Un ¿Cómo se puede decir? Era un pueblo Que 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 no sentía Que pertenecía A ninguna parte Entonces Al no sentirse Parte de algo Siente vergüenza De su condición Que no es Ni español De esta clase Dominante Ni es Tampoco Indígena Dueño Propietario Legítimo De la tierra Ilegítimo Ilegítimo En este caso Porque obviamente Es producto De las violaciones Y las agresiones Que había En nuestro continente Dentro de esta historia Año 1820 Año 1830 1860 1861 Los gobiernos liberales Que se llamaron Dentro de De nuestro pueblo De nuestra historia Perdón Toma la iglesia católica Desde su idiosincrasia Social Y desde su prisma Solidario Las armas Iniciales Para poder Primero Transformar La educación En el sostén En el soporte Ético Y moral De una población Que hasta ese momento Se sentía Que eran Los ladrones Los traficantes Y las personas Sin tierra Por lo tanto Los que salían De propiedades Ilegítimamente Curiosamente Esta idiosincrasia Nacional En torno a educación Se fue plasmando A lo largo del tiempo Y en los años 60-70 Se dan cuenta De que esta población Que antiguamente Fue la población Criolla Se transforma En la población De la clase media Que se llama Años 40 Incluso Empieza ya el desarrollo Desde las alitreras Desde todo este Este manejo De movimientos económicos Pero en los años 60-70 La población O sea Las autoridades Se dan cuenta Que esta población En la que a larga Termina constituyendo La gran masa De población Que tenía el país Y empieza a funcionar Según lo que hablaba También Gabriel Salazar Empieza A plasmarse la idea De tener que educar A la población pobre De nuestro país Que hasta ese momento Lo era Esta gran clase Entre comillas Media Que se le dio el nombre Posteriormente Y la política De la educación Popular Que yo te diría Que hasta el año 80 A través de De nuestro trabajo Dentro de parroquias Dentro de organizaciones Dentro de ONG Incluso Da esta suerte De su entender Que La educación formal Es una educación Que reproduce Un modelo social En donde tenemos Las tres clases Bien establecidas Bien claritas Clase alta Clase media Clase baja En donde la clase baja Y la clase media Tiene que rendirle tributo A esta clase alta En donde Dentro de educación Dentro de los currículums Oficiales Se le entrega A esta población Las herramientas Para poder Trabajarle A esta clase alta Entonces actualmente Nosotros Dentro de la constitución Que tenemos Del año 1980 Se plasma En nuestro país No solamente Desde los organismos Estatales Hacia el sistema Público de educación Sino que además Es el sistema Subsidiario Que en este caso Es el sistema Particular subvencionado Eso es Lo que la educación En este momento Tiene que pensar Y repensar Para poder formar Un Chile distinto En donde ya La educación Tiene que dejar De ser Reproductora De este modelo cultural O bien Tratar de tomar A diferentes personajes O personas De manera individual Para que progresen Económicamente En esta suerte De 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 Bueno Lo que hablaba Marx En su momento Del conflicto de clase De la lucha de clase Si pero la lucha de clase No tiene De ninguna manera El objetivo No es cierto De simplemente Mejorar la educación Sin duda La lucha de clase Está planteada Como un proyecto Estratégico Mucho mayor La educación Está inserto Carlos Marx Ya lo decía Que la educación En realidad En un sistema De capital Solo sirve Para reproducir El sistema Yo te voy a decir Que en todos Los trabajos De educación A nivel internacional Donde Chile Ha ido a participar A este país Nunca se le ha dicho Que tiene que propiciar La educación No es cierto Universitaria Por ejemplo Hay una recomendación De los Estados Unidos Que dice Que la educación Que se debe entregar En Latinoamérica Y también No es cierto En África En todos estos países Que para Norteamérica Son en realidad El patio trasero Es hasta los 12 años De escolaridad Y todo lo que logra Un país No es cierto Mejorar Sudamericano Cualquiera de ellos Ya La excepción Es Cuba No es cierto Los países Sudamericanos Es hasta 12 años Solamente De educación Pública ¿Por qué? Porque con eso Asegura No es cierto Una mano De obra barata Entonces El problema es que sigue siendo El problema es que sigue siendo Reproducción cultural Y sigue siendo Como decía también Gabriel Salazar Una imitación De molero externo Efectivamente Es tratar de compararnos Con otros Con otros pueblos Con otras culturas Con otra Con otra idiosincrasia Con algo que no es Que no forma parte De lo que nosotros Nos constituimos Como país Claro El tema es Que cuando nosotros No es cierto Cuando los padres Cuando los estudiantes Toman en sus manos La necesidad de cambiar Este sitio Inamovible Que es La educación A nivel Nacional Ya hay atisbo No es cierto Se pidió Que la educación Fuera gratuita Porque era Un derecho Ese derecho De alguna manera Está avanzando Pero constitucionalmente No es legítimo Pero Constitucionalmente No es legítimo Actualmente no es legítimo Porque Hay muchas razones Constitucionales No es cierto O sea Una sola Solamente se privilegia El derecho al acceso A la educación Efectivo Pero no el derecho A otorgarla del Estado Pero también hay otros Donde Hay otros Que cierran No es cierto El ciclo constitucional Para que el Estado No meta manos En las empresas Ya Hay un artículo De la Constitución Que dice Que ninguna empresa Que tenga el Estado Puede invertir en ella misma Ya De hecho Todo lo que hace Codelco La verdad Tiene que De alguna manera Pedir plata Al Fondo Monetario Internacional Para poder Reproducirse Sí Pero es que eso No tiene nada que ver Ya En el sentido De que es una disposición Interna Que hizo el país En algún momento Bajo la dictadura Para que así fuera Esta constitución Es Pinochetista Es Segregadora Y yo creo Que la verdadera Liberación Viene cuando Cambiemos La constitución Y puede El Estado No es cierto Responder Por los chilenos Hoy día No puede Responder Por los chilenos En educación Y eso A pesar de Todos los esfuerzos Que hacen No es cierto El colegio Profesores Los estudiantes De todo tipo Ya Porque Los universitarios Parece que son Los que la llevan Sin embargo Los de media Están súper Comprometidos En cambio De verdad No es cierto Para la educación En nuestro país Yo creo que Salazar Lo explicó muy bien Y no se equivoca Para nada No es cierto Cuando dice Que necesitamos Un cambio En el paradigma De la educación Correcto De hecho Nos invitamos También a ustedes A que puedan Revisar En esto De repente En esto Cuando están aburridos Cuando están No sé Con ganas De Saber más Un poco Lo que pasa Es que Youtube Habitualmente Lo ocupan Para cualquier otra cosa La población en general Pero hay cosas Tan interesantes Como esto La copia feria De la edad Se llama Capítulo 3 Lo puede descargar De Youtube Derechamente Y dura 20 minutos Por eso obviamente No lo podemos colocar acá Tenemos solamente Un fragmento Pero es interesante Ver otros análisis Que hace gente De diferentes lugares No solamente Gabriel Salazar Está el presidente De la fecha Por ejemplo Que también plantea algo Está el presidente De las cones Que también plantea Algunos temas Y mucha otra gente El colegio de profesores Como tal Es que eso hoy Lo que pasa es que Este modelo Es un valor agregado Dado que están implicados En esto Este modelo económico Este modelo educativo Que tenemos vigente En este momento Hace que a la larga La población Tienda a creer Y tienda a pensar Que las instituciones Que históricamente Nosotros ganamos A puro ñeque En este país Desde los sindicatos Y desde todo esto No tengan mucho interés Para la población Actualmente En donde tenemos Ya la realidad De la votación Que tuvimos A nivel municipal Y eso se reproduce A nivel de Todas las organizaciones Que funcionando bien O funcionando mal Actualmente Representan A grupos Dentro de esta población Y uno de ellos Obviamente Es el colegio de profesores Y además Adicionalmente Al tema de la educación El colegio de profesores Siempre se ha encargado Históricamente De defender los derechos No solamente De los trabajadores De la educación De los trabajadores Profesores Docentes Dentro del sistema Sino que además De los alumnos Efectivamente Y los apoderados Y los intereses De los alumnos Bien pues Nosotros vamos a pasar A otro tema ¿No es cierto? Ah de veras Claro Que nos conecta directamente Con la realidad De nuestro país Y que tiene que ver Con los sindicatos Y que tiene que ver Con los sindicatos Con las organizaciones Internacionales Nacionales Disculpe Del ámbito público ¿Ya? Los trabajadores públicos Vamos a escuchar Y vamos a ver Imágenes De De este paro Que ya se ha prolongado Por segunda semana Y que Pinta para más También ¿Ya? Porque el gobierno Simplemente No quiso escuchar A los trabajadores públicos Agrupados en la CUT En la NEF Y que hoy día Se encuentra movilizado No se ve por dónde Ingresó a comisión Mixta esto Pero Sería bueno Que escucháramos ¿No es cierto? Lo que nos dice El diputado Sociólogo Comunista Del partido Comunista Y También El diputado Por la región De Coquimbo Y La Serena Quien nos entrega Su visión Respecto a las votaciones Que se dieron ¿No es cierto? En Las cámaras Escuchemos entonces Al diputado Y nosotros vamos a ver Imágenes De Este paro Tremendo Que están haciendo El sector público En nuestro país Fue una decisión Inmediata Después del último Encuentro Entre los trabajadores Y el gobierno El pasado lunes Esto porque El ejecutivo Cedió ante la petición De un aumento De reajuste salarial Para funcionarios públicos Pero solo De forma marginal De un 3 Se pasó A un 3,2% El anuncio Se materializó Este miércoles A través de un paro Nacional De los empleados Fiscales Que abarcó Al servicio médico legal Y a la salud municipal Entre otras reparticiones Y mientras En las calles De Valparaíso Se realizaba Una marcha En rechazo A la propuesta El Congreso Discutía El proyecto de ley Que estipulaba El aumento Y que se ingresó Este martes Algunos sectores De la nueva mayoría Acusaron Deslealtades En el oficialismo Luego de que En la Comisión De Hacienda De la Cámara De Diputados Se rechazara La propuesta Y también La posibilidad De congelar El reajuste Para aquellos trabajadores Con sueldos superiores A 6 millones de pesos Yo decidí Apoyar el reajuste Para apoyar al gobierno Y para apoyar A Michelle Bachelet Los socialistas Somos leales La responsabilidad Lo tienen los parlamentarios De gobierno Que son los cómplices De estas malas políticas públicas Diferencias que se reiteraron En la sala Y que mostraron La poca unidad Que la iniciativa Del gobierno Alcanzó Entre sus parlamentarios Más allá De la posición De cada bloque Tenemos Una mayoría Sustantiva Que está diciendo No a este reajuste Nosotros no chantajeamos Lo que queremos hacer Es apoyar A los trabajadores Lo de hoy día Sin duda Que ha sido un golpe Anímico importante Para los funcionarios públicos Tendrá que abrirse El área económica Del gobierno A instalar Una nueva cifra De reajuste Y por cierto Que también Una nueva cifra De bonos Más tarde En la Comisión De Hacienda Del Senado El Ejecutivo Repuso Todas las indicaciones Rechazadas Y negó Un aumento De presupuesto Para el proyecto La iniciativa Se respaldó De forma unánime Pero el congelamiento De reajustes Será para sueldos Que superen Los 4 millones 800 mil pesos Frente a un tajante No del Ministro De Hacienda Obviamente el camino Era aprobar Lo que había Porque obviamente En el caso contrario No habríamos tenido reajustes El Senado Solo permite cubrir Exactamente Lo que se ha perdido Por inflación No nos queda otra más Que esperar A ver que ocurre mañana Esperamos Esperamos Que mantengan La dignidad Que tuvieron ahora Esperamos Y se los pedimos Les rogamos Mantengan Lo que votaron El día de hoy No se den vuelta La sequeta mañana El proyecto ingresó A la sala del Senado Considerando además Un bono de 100 mil pesos Para las rentas Hasta los 550 mil pesos Y de 73 mil 500 Para quienes ganen Hasta 710 mil pesos líquidos El aumento en tanto Será de 6% En los ingresos Más bajos Del sector público Indicaciones que finalmente Fueron aprobadas En la sala Del Senado Bueno la verdad Que lamentablemente Hoy día en la mañana Hemos tenido Un nuevo error Del Del Ministerio de Hacienda Porque la verdad Que ya fue un error Presentar este proyecto Con las cifras Que se entregaron Realmente Muy mezquinas Y aún se ha cometido Un nuevo error Al traerlo del Senado Sin hacer ninguna modificación Eso quiere decir Que el gobierno No escuchó A la Cámara de Diputados En su rechazo No escuchó tampoco A la ciudadanía En el sentido De la representación Política de los diputados Y desde ese punto de vista Creo que El escenario Que va a enfrentar el gobierno En la votación Del día de miércoles Es muy adverso Nuestra bancada Ya ha anunciado Que va a rechazar Esta propuesta Tal como viene Nosotros hemos pedido Que hayan cambios sustantivos Pensamos que Haciendo un esfuerzo Hay espacio Y yo creo que El gobierno Tiene que aprovechar Este fin de semana largo Para reflexionar Y realmente Buscar Tomar el contacto Con las organizaciones sindicales Retomar el diálogo Y mejorar la propuesta Ya sea De alguna manera El día miércoles O derechamente En la comisión mixta Que es una posibilidad Que lamentablemente Se abre Ante Yo creo Una posibilidad real De que se rechacen La Cámara de Diputados El día miércoles Diputado ¿Nos puede aclarar un poquito El tema de la ausencia Finalmente ¿Cómo que ocurrió Es efectivo Que el Ejecutivo Bajó la urgencia O no A propósito De este aplazamiento ¿Puedes explicarnos Un poquito Lo que buscarría Adelante? Mira La verdad Que esa parte La opina El presidente De la Cámara Porque él Tiene la urgencia Nosotros entendemos Que este proyecto Tiene una urgencia Que permitía Que la discusión Se terminara Ahora Al parecer Había esa posibilidad Y dado que habían Seis diputados Inscritos El presidente Decidió Hacer la votación El miércoles Pero eso Francamente Yo no lo conozco Porque nos vimos En la última urgencia Antes de pasar a la votación Nosotros estábamos Todos expectantes De que se va a votar Hoy día Y entendíamos Que eso Y que eso era Lo que correspondía Pero bueno El presidente El que maneja Ese tema Y las urgencias Se las pone El Ejecutivo A la ¿En qué condiciones Ustedes votarían A favor El reajuste? Nosotros estamos disponibles A votar a favor El reajuste Sabemos que no se va A llegar a una propuesta Que es la que exigen Los gremios Y creemos que en eso También hay que ser Franco y decirlo Pero si hay una mejora Sustantiva Nosotros estamos disponibles A votarlo a favor Porque entendemos que Adquiere un gesto Concreto de mejora Y en ese sentido Estamos expectantes Y abiertos A que Hacienda Haga una propuesta Y mejore Esto que hasta ahora Es un reajuste Extremadamente mezquino Y que no se condice Bueno Si el crecimiento De la economía En el país Fue un 1,7 Y a mí me dicen Que el reajuste Es de 0,2 Es evidente Que hay un espacio Bastante amplio Para mejorar Si a mí me dicen Que hace 6 años atrás Ya habían bonos De 200.000 pesos Y el precio del cobre Estaba en un precio Bastante parecido al actual Es evidente Que el gobierno Tiene un amplio espacio Con el bono Que está ofreciendo De máximo de 100.000 Para mejorar Así que Hay espacio Y no me corresponde A mí dar cifra Calma pueblo Y bien Las palabras de Daniel Núñez Son clarísimas La verdad Que en una inédita Votación Que contó Con 97 votos En contra 12 abstenciones Y ninguno favorable La Cámara de Diputados ¿No es cierto? Rechazó el proyecto De reajuste Del sector público Del 3,2% Cosa positiva Cosa positiva Hay que tomarlo Muy positivamente Porque Por primera vez Todos los sectores Se unen ¿No es cierto? Para demostrar Que La propuesta gubernamental Era equivocada Los trabajadores Cierto Estamos pidiendo El 7% Están involucrados Muchos Gremios De la De los trabajadores Públicos Lo que hace Muy dificultoso El desarrollo Del país En este minuto Es medio difícil A pesar No es cierto De los turnos éticos Que Estos servicios Atiendan correctamente Pero Es legal Porque Este 3,2% Que nos entrega La verdad El gobierno No es Favorable Para los trabajadores Además que las proyecciones Que hacen Son en contra De los trabajadores En definitiva Es decir Quienes van a pagar Van a ser Los trabajadores mismos Con un bajo sueldo ¿No es cierto? Porque Indudablemente Al no subir Los sueldos Más allá Del IPC Significa Que se va A devaluar Los sueldos Aún ¿No es cierto? Haciendo Todos estos Estos cálculos Que Hace El ejecutivo La verdad Es que nos deja Por debajo Y descontento A todos los Trabajadores De nuestro país El hecho político Es que Fueron todos Los Partidos políticos Quienes dijeron No En la tercera Patita Parlamentaria Donde se pasa ¿No es cierto? A la comisión mixta Y ahí está Pronto Tendría que haber Una solución De este De este conflicto Y yo les voy a decir Que Los gremios Están Bastante Férreamente Unidos Y Algunos Han dicho Si hay que llegar Más allá Se va a llegar Porque Lamentablemente Esto es nefasto Para la economía Y para los bolsillos De los trabajadores Antonio O sea en Río Uno de los temas Que plantean Es que El crecimiento Económico Que se está Provinciendo Para este año Es muy bajo El problema Es que Un 3,2% Para que lo entienda La gente Es en realidad Un 0,3% Dentro del reajuste Regular Que se le hace Un sueldo De una persona Que trabaja En el sector Público Bastante bajo Eso le suma Además Demandas Particulares De acuerdo a los gremios Que están involucrados Por ejemplo El registro civil Aún no resuelve La situación Del año pasado Del paro que tuvieron ¿Recuerdas tú también? Efectivo Que es una negociación Particular que tenía El registro civil Con el Estado Todavía no se resuelve Y se incorpora además A este requerimiento Del 7,1% Considerando que Un reajuste De 7% En realidad Termina siendo Un 4% Que incluso Es menor Al reajuste Del año pasado Que fue de 4,1% ¿Se lo recuerdas tú? Por ejemplo En el caso De las municipalidades Que están en paro También En donde uno Podría cuestionar El tema Dependiendo De la municipalidad Del lado que sea Lo que ustedes Quieran comentar Pero los funcionarios De las municipalidades Tienen dos dificultades Bastante Complejas Lo primero Es sin duda El reajuste Del 3,2% Pero lo segundo Más relevante Es que muchos municipios O cambiaron De administración O en su efecto Mantienen administraciones Anteriores Que han informado Que van a hacer Reducción de plantas Y esa situación También es sumamente irregular En el caso De la comuna De Santa Cruz Ya se planteó Derechamente Que sea convocar A todos los funcionarios Públicos Y se van a tomar Decisiones Ahora Terminando diciembre Y esa situación De manera particular Es grave Para diferentes municipios Dentro de nuestro Territorio nacional Está también parado El IPS El Instituto De Previsión Social Que la verdad Es que no solamente Trabaja en función De estos requerimientos De pensiones Se van a tener Una serie De otros departamentos Que funcionan Dentro de este mismo Lugar ESEFAM El sistema De salud pública En este momento Está en una crisis Tremenda En donde ni siquiera Han habido Atisbos De reforma Al sistema De salud Cosa que debería Empezar a generarse A partir de este año Para poder Validarlo el año Que viene Ojo con eso Todo el sistema De salud En general Está en una Etapa Bastante compleja Acá en la comuna De Santa Cruz Por lo menos Según lo que tenemos Entendido Está de paro El CESFAM Y está de paro El hospital también Y bueno Obviamente En el caso Del magisterio Nosotros como profesores Estamos acá En la comuna De Santa Cruz Convocando A movilización Apoyando el paro Derechamente Pero encargado De movilización Que no es lo mismo Que un paro Ojo con eso Éticamente Nosotros los profesores Nos debemos Al trabajo Habitual Con nuestros estudiantes Y un paro A esta altura Del partido Digamos Es sumamente honesto En eso Es dificultoso Para los estudiantes Básicamente De cuarto medio Y en el caso De los muchachos De octavos Pero te voy a decir Un aspecto técnico Importante Que tiene que ver Con el paro Cuando se convoca A paro ¿No es cierto? De este tipo Y lo voy a decir Responsablemente Si nosotros Paráramos En este minuto Como docente Como docente Lo tendríamos que hacer De acuerdo Con las bases Es decir Si mi colegio Decide ir a paro Tendría que Asumir No cierto El costo Porque En este tipo De paro Generalmente Y a mi Me ha sucedido Y a varios profesores Que hemos adherido A paros De este tipo Convocado Por la NEF Por la CUT Nos descuentan Así de simple No hay recuperación Nada Más en un año No es cierto Que no necesitan Recuperar nada No es cierto Entonces Por eso es que Nosotros nos planteamos Derechamente En el apoyo Al paro Nosotros lo estamos Haciendo en todos Los niveles Participan Nuestros dirigentes También hay algunos Movimientos Se ponen de acuerdo Los profesores Son capaces De salir A las marchas A las movilizaciones Nosotros Tenemos un desafío Habría que también Atreverse Después de las horitas De clase Salir a la calle Y demostrar Nuestro descontento Como movilización Probablemente tal Para demostrar Que estamos De acuerdo Con las medidas Por lo menos Los carteles Están puestos No es cierto Fíjate que El presidente Del colegio De profesores Jaime Gajardo Afirmó Que la masía Movilización La adición Al paro Y el amplio Rechazo Al proyecto Debe hacer Reflexionar Al gobierno Definitivamente Para que Flexibilice Su posición Además Dijo que El ministro Valdés Debe entender Que no puede Cerrarse A un solo Camino El de la Macroeconomía El del Equilibrio Fiscal La verdad Es que Hay dineros Ya Eso lo digo Yo Esta Es la segunda Vez que El proyecto Rechazado Por los Diputados Quienes Respaldaron Las demandas De la mesa Del sector Público Pero Definitivamente ¿De qué Se trata En números? 3,2% Es la Determinación Del gobierno Ya Así El reajuste No se aplicaría A las remuneraciones Iguales o superiores A 4,800,000 pesos ¿Qué empleados públicos Gana ese dinero? Tienen que ser Los que hacen Lo hay en todo caso Yo creo que debe haberlo Pero 4,800,000 Se debe estar refiriendo A los jueces A los miembros A las fuerzas armadas ¿No es cierto? No se funciona Público Fuerzas armadas 4,800,000 Pero los judiciales Sí Además establece La restitución Del bono de negociación Con el agregado De una nueva definición De los montos Y el universo Aplicar En concreto Se determina Que el beneficio Se pagará En el curso De diciembre Del 2016 Y el monto Será De 100,000 pesos Para los trabajadores Con remuneración líquida A noviembre Igual o inferior A 550,000 pesos Y de 73,500 pesos Para los funcionarios Con remuneraciones Líquida superior A 550,000 pesos E inferior A 770,000 pesos ¿Te puedo hacer Una apreciación con eso? Ya Perfecto Muy cortito Sé para dónde vas Sí Te conozco Te conozco Fíjate que Hasta hace dos años atrás Había una suerte De movilización masiva De paro masivo A nivel de todos los organismos Porque Los bonos de ¿Cómo se llama esto? Los bonos De término de conflicto Gracias Eran Bordeaban los 200,000 pesos 250,000 pesos Entonces lamentablemente Los gremios Y las organizaciones Lo veían como negocio Oye ¿Y cuándo fue eso? Hace dos años atrás Yo no recibí Porque era fraccionado De acuerdo a los mismos montos A los mismos montos Algunos recibían más Otros recibían menos Pero era sobre 150,000 Casi los 200,000 pesos Casi los 200,000 pesos Claro Ahora actualmente Como el bono es menor La gente no participa Pero yo te voy a decir Una cosa que hace Pero es que eso Lo encuentro inmoral Que hace la diferencia Además Fíjate que ese mismo año Que nosotros recibimos Ese bono Bastante encachado Que fue hace Tres años atrás Tres años atrás Por esta misma negociación Que se hizo a nivel nacional Ese mismo año Un mes antes O 15 días antes Los mineros Recibieron 8 millones de pesos Por reajuste Desde los subcontratados Claro Hacia arriba Y como terminaron Conflicto Tengo entendido Que en algunos casos Le entregaron un auto nuevo Entonces ¿De qué estamos hablando? No hay equidad En esto Y la verdad Es que los costos Los están pagando Los trabajadores De la recesión O de los ajustes Macroeconómicos Como quieran llamarlo Pero yo les quiero recordar Estimados Amigos El gobierno de Chile Entrega platas A Estados Unidos Por bonos ¿Ya? Hay unos bonos Que se llaman Bonos Vamos a buscarlos Y se los vamos a nombrar Claro Se me olvidó en este minuto El nombre de los bonos Pero Es que hay una serie De dinero que se entregan Lo mismo que estamos hablando De las fuerzas armadas Que hay Gastos reservados Que hay una cierta cantidad De plata Enorme cantidad de plata Que se entrega Para diferentes otros organismos Los municipios mismos Manejan una cantidad Impresionante de dinero Pero en definitiva Esos bonos Es como llevar la plata ¿No es cierto? De Chile A guardarla a Estados Unidos O sea, ni siquiera guardarla Se la regalan Derechamente La verdad es que están Ahí en la macroeconomía Y también se pueden perder Y esas platitas están Y son reales Y verdaderas Y deberían de Traerse para acá Cuando hay momentos De crisis En nuestro país Los trabajadores No pueden pagar Por así decirlo El problema ¿Ya? No podemos pagar Para el pueblo Lo que es del pueblo Claro Debería entregársela A los trabajadores No es cierto Que con tantos sacrificios Mueven este país Los dineros Que corresponden Y por lo menos No estar bajo La línea Del IPC Completamente de acuerdo Me gusta Como habla usted Don Patricio Me gusta que ustedes También nos acompañen Todas las semanas Con algunos problemas Obviamente Somos un programa Que se hace A puro ñeque A puro trabajo Somos un programa Que también depende De una organización Pequeña también Un canal local Yo quiero Tomar este espacio Para poder defender A estos canales locales Independiente Del que sea Acá en la comuna Tenemos ¿Cuántos canales son? ¿Tres, cuatro Canales locales? Sí ¿Sí? Tres, cuatro canales locales Y la verdad es que El servicio Que le orientan A la comunidad Es más que esto Más que hacer Un programa político Es más que hacer Un programa De diferentes lados De la ideología Que hay en la comuna Tiene que ver Con darle trabajo A la gente Tiene que ver también Con darle oportunidad De desarrollo A los pequeños negocios Que hay dentro De la comuna No es mucho Lo que se paga Por tantas comerciales No es mucho Tampoco Lo que cuesta Hacer un zapping Y mirar De vez en cuando Los esfuerzos Que se hacen Para poder mostrar Un trabajo de calidad Me consta Han habido una serie De trabajos Que se han visto Desde nuestros canales locales Por lo tanto Los llamo a ustedes A que defendamos esto A que lo defendamos Desde lo que nosotros somos Desde nuestro pueblo Que necesita estos espacios Para poder hablar Lo que ustedes Quieren decir Calma pueblo Lo que no dices tú Lo digo yo ¿Así es la cosa? Así es la cosa Lo siento yo Porque yo soy como tú Tú eres como yo Calma pueblo Que aquí estoy yo Lo que no dicen Lo digo yo Lo que sientes tú Lo siento yo Porque yo soy como tú A ti te ofende Lo que escribo A mí me ofende Tu playback Que estés doblando en vivo A mí me ofende Cuando tú sobornas A la radio 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 A la radio